¿Qué tal, señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que estén de lo mejor, sean bienvenidos, señores, a este nuevo video. El día de hoy, señores, pues bueno, tenemos una relativa previa, junto con obviamente las últimas noticias, señores, que han salido del rebaño sagrado, ¿no? Ya lo sabemos que el día de mañana, Chivas se enfrentará ante Querétaro en esta jornada número tres de esta bendita Liga MX. Una jornada, señores, donde la verdad es que Chivas creo que llega con una presión impresionante, porque, bueno, jornada uno, empatamos contra Toluca, un punto. Jornada dos, perdimos por goleada contra Xolos, con lo cual, pues bueno, este partido contra Querétaro, señores, pues ¿qué les puedo decir? Es un partido donde Chivas le urge, le urge poder sacar puntos, le urge, porque si no, prácticamente queda este partido y el de Mazatlán del sábado en el Acron, para ya irte después de eso a la League Cup, y si no logras sacar algo de puntos, pues la verdad es que creo que va a ser catastrófico, ¿no? Ahora sí que la cosecha de Chivas en estos últimos días, ¿no? Así que, pues bueno, señores, recordarles nada más que, por favor, se suscriban a este canal. Señores, por favor, suscríbanse, que Chivas siempre, hace rato que revisé, me faltan como cien suscriptores para llegar a los ciento sesenta y ocho mil. Así que, por favor, si tú estás aquí suscrito, o si tú estás aquí, perdónenme, y no estás suscrito, suscríbanse, por favor. Por aquí abajito les aparece el botoncito para que puedan suscribirse y nos apoyen a llegar a la siguiente meta, ¿no? Así que, pues bueno, señores, vamos a tocar la información un poquito de este partido para que no estén del todo enterados de cómo va a estar la situación, cómo se está moviendo, ¿no? Primeramente, Chivas hizo, nos hizo saber cómo estará haciendo su planeación durante toda la semana. Eso también sirve mucho, sobre todo, para la gente, por ejemplo, los que les gusta ir a Verde Valle a que les firmen, o los que quieren saber, por ejemplo, pues los días de partido, cómo van a estar, dónde entrenan, todo eso, pues bueno, ¿no? Bueno, aquí se las pongo, señores, esta imagen la publicó Chivas justamente hace un rato, en donde nos muestran que, bueno, el domingo, este domingo, o sea, si ayer, fue entrenamiento en Verde Valle, el día de hoy, señores, entrenamiento en Verde Valle y viaje a Querétaro. Bueno, justamente en este momento que estoy grabando esto, son las tres treinta y cuatro, el rebaño cerrado aproximadamente a la una de la tarde salió ya rumbo a Querétaro, se fueron ya rumbo a Querétaro para el día de hoy poderse ya hospedar y el día de mañana, pues bueno, jugar el partido, ¿no? Martes dieciséis, Querétaro versus Chivas, siete PM, estadio Corregidora, así es, el día de mañana estaremos viendo el partido. Y recuerden, allá voy a estar, ¿eh? Voy a estar en Querétaro, de hecho, salgo mañana en la mañana, ahora voy a ir con Pitufox, y de hecho, hoy en la noche vamos a tener un en vivo de previa aquí, aquí en este canal con Pitufox, voy a estar jugando, claro que sí, en Liga, en el de Xolos me ganaron tres uno y perdimos cuatro dos, y lo peor es que en el momento que íbamos tres uno, yo dije, no manches, ¿a poco se le voy a atinar? Entonces, hoy vamos a ver, señores, cómo me va contra Querétaro, ¿no? Este, de ahí miércoles regresan, señores, entrenamiento en Verde Valle, que ese entrenamiento muy probablemente sea vespertino, pero bueno, van a entrenar el miércoles, entrenamiento el jueves en Verde Valle, el viernes en Verde Valle, y el sábado a las cinco de nueve, ay, cinco de la tarde, no había visto ese horario, qué horrible horario, estaremos teniendo, señores, ahora el partido contra Mazatlán. Entonces, una semanita cargadita para el rebaño sagrado, en donde, pues bueno, seis puntos, seis puntos esta semana, y si lo juntamos con la pasada, con lo que fue con con Tijuana, pues ya nueve puntos, y ya llevamos cero de nueve, o cero de de tres ahorita disputados, a ver cuántos más terminamos, ¿no? De ahí, señores, nos vamos también, a la gente que sabe Querétaro, sobre todo, porque mucha gente le interesa saber esto, el itinerario, señores, de Chivas es, el día de hoy fue entrenamiento en Verde Valle a las nueve AM, almuerzo grupal en Verde Valle a las doce, y como les decía, aproximadamente a la una, señores, salieron al aeropuerto de GDL, y tuvieron su vuelo charter, Guadalajara, Querétaro, a la una treinta PM. Esto se me hace a mí muy curioso, porque cuando Chicharito va, siempre los vuelan en charter. Cuando Chicharito va, nunca los mandan por por comercial. No, nunca, nunca. Entonces, yo creo que los mismos jugadores cuando va Chicharito dicen, ay, a huevo, porque si no, casi, casi les apuesto que se hubieran ido, quizá, hasta en camión, ¿eh? Pero, o sea, se hubieran ido en carretera, pues. Entonces, pues, bueno. Bueno, vuelo charter, hotel de concentración, señores, que es algo que mucha gente pregunta, el hotel Hudson de Querétaro, prolongación Bernardo Quintana, ocho treinta, bueno, este, ocho mil trescientos centro sur, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Esta es la dirección, señores, también para la gente que sea de Querétaro, que los quieran ir a ver. Seguramente, si el vuelo sale a la una treinta, pues yo creo que ya llegaron. Y yo creo que ahorita ya están, porque ahorita les digo que son las tres treinta cuando estoy grabando. Y si el vuelo sale a una una treinta, de aquí a Querétaro deben de ser cuarenta minutos. Si en la Ciudad de México es una hora, pues a Querétaro deben de ser cuarenta minutos, treinta minutos. Entonces, ya llegaron toda la gente que esté viendo estos, señores, pues, si los quieren ir a ver o algo, a ver si de casualidad salen a saludar a la gente, pues, bueno, hoy pueden ir a verlos, entonces, ahí al, al aeropuerto, al aeropuerto, perdónenme, ahí al, al hotel, ya vieron la dirección, entonces, pues, bueno, va a estar interesante, ¿no? Ahora, ¿qué jugadores, señores, son los que van a estar en este partido? ¿Qué jugadores son los que vamos a poder ver en este partido los convocados? Nos hicieron ver la lista de convocados hace rato con algunos movimientos interesantes, con algunos movimientos interesantes. Dice aquí, primeramente, durante el compromiso ante Cholos, voy a mover un poquito la cámara para verme, no se crean al revés, acá tengo un desmadre, ahí está. Durante el compromiso ante Cholos, Carlos Cisneros sufrió una lesión muscular en la pierna derecha y se encuentra en rehabilitación. Su alta estará sujeta a evolución, cosa terrible, señores, porque pobrecito Carlos tiene tres meses que regresó de su lesión y ya está otra vez, ¿no? Dice, Isaac Brizuela regresa a las elegibles. Isaac Brizuela regresó, señores, tras la baja de Cisneros. Esto también, pues, bueno, hizo que mucha gente se enojara, porque, pues, ya mucha gente no quiere a Cisneros ni mucha gente quiere a Brizuela, pero bueno. Brusel Mesmari, señores, recibió su primera convocatoria con el Guadalajara. Aquel famoso jugador que juraban y perjuraban que iba para el tapatío, pues, bueno, ya vimos que no. Porteros, Raúl Rangel, Óscar Guali, todo normal. Defensa, Salan Mozo, José Castillo, Mateo Chávez, Leonardo Sepúlveda, Gilberto Sepúlveda, Antonio Briceño y Gilberto Chiquete, todo normal. Mediocampistas, Rubén González, Éric Gutiérrez, Omar Govea, Fernando Beltrán, Víctor Guzmán y Roberto Alvarado, también diría yo que todo normal, ¿no? Y atacantes, Ricardo Marín, Javier Hernández, que qué bueno que va Chicharito, qué bueno que, porque el torneo pasado se le acusó mucho de que en los de visita no iba, ahora qué bueno. Kate Cowell, Armando González, Fidel Barajas, Bruce Lemesmari e Isaac Brizuela. Estos señores estarán siendo los convocados para este partido del día de mañana, la verdad que, pues, lo de Brus, pues, bueno, espero que si juega, pues, que juegue y lo haga bien. Bien, estaremos viendo, y sobre todo, pues, que Chicharito esperemos que ahora sí, que ahora sí pueda meter su gol. Esperemos, ¿no? Esto es lo que nos interesa, ¿no? Asimismo, señores, otra de las preguntas que ha estado mucho en general en redes sociales es, ¿estos partidos por dónde se pueden ver? Al igual que el partido contra Xolos, este partido, señores, estará siendo transmitido por Caliente TV. Así es, señores, Caliente TV estará siendo quien transmite este partido de manera gratuita. Aquí mismo en YouTube, donde me estás viendo, ponle en el buscador Caliente TV, te aparece el canal, tiene más de 100,000 suscriptores, y en ese canal, sin ningún problema, vas a poder ver este partido. De hecho, creo que aquí lo tengo por aquí, a ver, déjenme verlo, para que, ah, miren, déjense, los enseño, algo, algo interesante, compartir pantalla, aquí lo tengo. El otro día, cuando hicimos el en vivo de la previa, yo les dije, vamos a ver cuánto crece el canal, el canal este, y este canal tenía 118,000 suscriptores, ay, como aquí está, este canal tenía 118,000 suscriptores todavía el viernes en la mañana, 118,000, y miren, ya tienen 144, vaya que les está funcionando, que la afición de Chivas vaya, ¿eh? Entonces, pues, bueno, señores, mañana también la afición de Chivas va a estar ahí en ese canal, recuerden eso, aquí lo van a poder ver el partido gratis, gratis, sin ningún problema, así que, pues, bueno, caliente TV. Asimismo, señores, también en otras noticias, también, la verdad, que bastante interesantes e importantes, se dio la lista de lo que estará haciendo este partido de estrellas de la Liga Mexicana en la Liga de Estados Unidos. Ya sabemos esto que hacen tipo NBA, en donde, pues, se hace un equipo acá de lo mejor que tienen cada liga, y juegan un partido, juegan skills, todo eso, ¿no? Bueno, los convocados, señores, para el partido, aquí los tenemos con algunos, ¿cómo lo podemos decir? O sea, con algunos elementos del rebaño sagrado, sobre todo, miren, por la lateral derecha, señores, tenemos al señor Alan Mosso, así es, por la central, también del lado izquierdo, tenemos al señor Gilberto Orozco, también por el lado de, ¿dónde teníamos al otro? Ah, también por el extremo derecho, señores, tenemos al Piojo Alvarado, bueno, ahí lo tenemos también. Entonces, este, pues, bueno, así que representación del rebaño sagrado, así es. Se supone que debió de haber estado, dentro de los nominados del Balón de Oro, debió de haber estado ya él, pero ya él anda con las subs, entonces no va a estar presente, pero se supone que también debería de estar. Bueno, así mismo, señores, en los partidos de los skills, bueno, los partidos, estos que hacen como que de jugadas, ¿no? De que ponen unos tubos y que, unos tambos y que le atines y que, y a ver, este, no sé, dominadas y cosas así, pues, bueno, va a haber representación chiva hermana también del señor Roberto Alvarado y de invitada especial va a ser la señorita Alicia Cervantes, así es, una chulada, qué bueno que va a estar haciendo eso así, entonces, pues, bueno, va a estar muy interesante, ¿no? Bueno, esto se va a dar el 23 de julio, 23 de julio, señores, estaremos viendo esto, así que una chulada. Así que, pues, bueno, señores, pues, nada, esto es todo, espero que este video les haya gustado, recordarles que si les gustó, suscríbanse, por favor, suscríbanse para llegar a los 118 mil hoy, marían un gran, gran, gran favor, así que, pues, bueno, señores, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa, recuerden, hoy en la noche tendremos previa aquí, platicando un poquito del partido mañana, analizándolo, y también claramente, pues, haciendo nuestro juego este contra Querétaro, esperando que nos vaya de la mejor manera, ¿no? Así que, por raza, nos vemos, cuídense mucho, y creo que no me queda nada más que decirles que, como siempre, como siempre, ¡Adiós!